Permítanme una intervención simplemente para referirme a algunas cuestiones que se han planteado esta mañana y que yo creo que en el ánimo del Gobierno conviene ponerlas de manifiesto a fin de enriquecer el debate y que la decisión que se tome sobre el apoyo de este presupuesto tenga en cuenta todos los elementos necesarios. Me decía la señora Retequi, y también lo hacía el portavoz de Izquierda Unida, se refería a que no había otros miembros del Gobierno en este debate y yo quiero decir que eso no es necesario. El resto del Gobierno está en este momento trabajando y, por tanto, el consejero responsable del presupuesto es el que trae, lógicamente, este proyecto de ley y viene a defenderlo. Y quería decirle también que cuando se ha planteado por la señora Retequi que si estamos mejor que hace un año, tengo que decirle que rotundamente estamos mejor que hace un año. Y eso es importante que lo sepamos. Y estamos mejor que hace un año porque hace un año teníamos muchísimas más dificultades para pagar, para hacer frente a la situación que tenía. En el verano pasado la economía española estuvo a punto de ser intervenida, la prima de riego estaba en una situación de máximos, y toda esa situación se ha corregido afortunadamente. Así que, bueno, pues yo creo que es algo que conviene que moquemos de manifiesto. Estamos mejor que hace un año, estamos en una situación más estabilizada, el déficit se ha reducido, el cuadro económico de España es mucho mejor. Y, por tanto, bueno, pues eso yo creo que es algo que tenemos que poner de manifiesto para saber que estamos en el camino adecuado. Me preguntaba si este presupuesto, me decía si este presupuesto va a ser objeto de nuevos recortes, de nuevos impuestos en los próximos años y va a tener que ser modificado. Y yo quiero decirles una vez más, y esto lo hemos dicho muchas veces, que el presupuesto es una realidad viva. Un presupuesto no se hace y queda terminado de una vez para siempre. Un presupuesto, en los últimos años, ha habido que traer planes de reajuste, ha habido que hacer modificaciones presupuestarias, hay que ejecutar el presupuesto y la realidad económica de la economía española y de la economía regional es lo suficientemente compleja como para que sepamos que, efectivamente, los planes de reequilibrio son una necesidad que afectan a todas las comunidades autónomas. Yo creo que es importante destacar algo que en las intervenciones de los portavoz de la oposición no se ha puesto manifiesto. Y es que estamos viviendo una situación difícil. Estamos viviendo una situación muy difícil. Y a esto hay que hacerle frente con rigor y con seriedad. Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que, ¿por qué no presentamos ustedes un presupuesto alternativo? Y es una muy buena recomendación y una muy buena observación. Porque si lo hicieran, verían dónde está la dificultad de ser coherentes con esos objetivos contradictorios. Porque no se puede pedir al mismo tiempo que haya más gasto o que se quiten ciertos recortes y al mismo tiempo asustarse porque hay déficit o porque aumenta el endeudamiento. No es posible estar pidiendo una cosa y la contraria. Y cuando uno se enfrenta a la realidad de tener que atender una sanidad que aparte de los números que tengamos en este momento hay una realidad humana detrás de los datos de sanidad, de los datos de educación, de los datos de política social. Y esa realidad humana no se puede desatender. Por eso algunas veces el gasto no es posible controlarlo. Y esa lucha por reducir el gasto es algo real en el día a día, algo que efectivamente no se puede desautorizar de cualquier manera. Decimos que la economía está muy mal y que estos 18 años han sido un desastre y que ahora estamos en el paro, en el número de empresas, los hogares con dificultades y tal. ¿Saben una cosa? Y lo digo porque solamente por este motivo me ha parecido importante salir a refrescar este dato para que se nos olvide. La crisis económica se inició en el año 2007. Cuando queremos ahora decir que estos 18 últimos años han sido 18 años penosos para la región de Murcia, hay que recordar que la crisis económica se ha iniciado en el año 2008. Y, por cierto, y como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno Socialista de la Nación tuvo mucho que ver en esa crisis. Pero mucho que ver en esa crisis que, por cierto, no contuvo, que, por cierto, no paró y que, por cierto, no tomó ninguna medida para haberla frenado. Ni una sola medida. Pero, bien, esa crisis que se inicia en el año 2007-2008 no puede hacernos olvidar, y quiero decirlo aquí y muy alto, que en esos años, hasta el año 2008, en esta región, se han construido una cantidad de kilómetros de carretera, de institutos, de colegios, de centros deportivos, de centros educativos, de instalaciones culturales. Se ha atendido una dependencia que antes no existía. Esta región ha cambiado sustancialmente. Ha sido una auténtica explosión la que hay desde el año 95. Y se lo dice alguien que entró en el año 95 con el comité de crisis que tuvo que hacerse cargo de una región que ahí sí estaba en la más absoluta ruina. Ahí sí que estaba en la más absoluta ruina. Entonces, esta región ha crecido, ha construido infraestructuras, equipamientos, ha mejorado, atendemos a muchas más personas. Hemos sido un foco de atracción de gente. Los inmigrantes han venido porque aquí había oportunidades de empleo. Eso sí, lo que pasa es que en el año 2008, y por una crisis que yo creo que nadie puede ignorar, pues efectivamente las cosas han empeorado y ha venido el desempleo y ha venido la destrucción de empresas y han venido los problemas económicos a los que estamos haciendo frente. Y esto forma parte de la situación difícil a la que tenemos que hacer frente en este momento. ¿Saben cuando hablan de ese endeudamiento tan alto que ha aumentado tanto que... Ahora mismo hay una deuda mucho mayor que el año 95, decía la señora Retegui? ¿Saben que en el año 2007... Señora Retegui, este dato es interesante. En el año 2007, la comunidad autónoma de Murcia tenía menos endeudamiento que el año 95. Menos endeudamiento que el año 95, 12 años después, y después de haber construido carreteras, colegios, institutos, hospitales, centros de salud, tenía menos endeudamiento. Pero ¿saben qué pasa a partir del año 2007? Que la crisis se decide mantener los servicios sociales y los servicios asistenciales pese a la caída brutal de ingresos. Y por eso, desde el año 2007 al año 2012, el aumento del endeudamiento ha sido de 5.000 millones de euros. Esas cifras de endeudamiento se han generado en los años de crisis, única y exclusivamente en los años de crisis, para hacer frente a una situación social a la que había que hacerle frente. Y aquí nadie ha defendido, nadie de ningún grupo de la oposición ha defendido, hasta donde yo sé, que no se hubiera hecho ese gasto y que se hubiera desatendido o la sanidad o la educación o la política social. Nadie ha defendido eso. Esto ha sido algo que se ha hecho porque había que hacerlo. Y ahora estamos luchando contra eso. Y ahora no es fácil, ¿eh? Cuando queremos reducir el déficit, pues no es fácil, porque mantener, volvemos, mantener servicios públicos, que son caros de por sí, y mantenerlos en un contexto de caída de ingresos y de aumento del endeudamiento y de aumento de la carga financiera, eso es difícil. Y cuando se quiere hablar en serio de eso, pues se puede venir y se habla en serio. Pero si al mismo tiempo lo que decimos es más gasto, menos recorte y menos déficit y menos deuda, uno está diciendo un disparate, un disparate que es imposible de cumplir. Guardi, silencio, señorías. Claro, ya sabemos que aquí es fácil decir que a los ricos se les va, como hay tantos ricos y tanto, pues vamos a los ricos, las grandes fortunas, igual con ese discurso y tal. Pero ese discurso nunca se concreta en enmiendas, ¿eh? Porque ahora me voy a referir a las enmiendas parciales. Y les voy a pedir que las enmiendas parciales de este año tengan rigor y coherencia. Y que no sean el disparate que son todos los años. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Señorías... Señorías, guarden silencio. Señor Ruiz Vivo, guarden silencio. Señorías, respeten a la propia institución, todos y cada uno de ustedes, porque seguramente la mayoría de ustedes se han comportado incorrectamente en este último segundo. Ni uno ni otro. Ha habido muchas incorreciones. La presidencia apela a su responsabilidad, a que respeten no el uso solamente de la palabra, sino también el respeto a la institución para que no se monten estas algradas. Señor consejero, sigue en el uso de la palabra y le ruego, sin embargo, que concluya. Señor presidente, voy a terminar enseguida. Entonces, yo quiero decir que una sola opinión tan respetuosa como la que yo he dicho no puede generar esa reacción. Decir que las enmiendas tienen que tener coherencia con la posibilidad de los ingresos y que no pueden hacerse en base a los ingresos que no existen, eso no tiene ningún fundamento y eso no sirve para nada. Eso no es seriedad. Decía el portavoz del grupo parlamentario que debería haber un presupuesto alternativo. Ese sería un planteamiento serio, porque estamos hablando, señor presidente, de un debate serio. Enfrentarnos a la situación económica en la que estamos, con el paro que hay, con las dificultades de las familias para llegar a final de mes, en un contexto en que los ingresos hemos visto que están cayendo, con un sistema de financiación autonómica que es insuficiente, cuando nuestro entendimiento ha subido mucho y con él los intereses. Y cuando queremos abordar esa situación de frente y de cara y ver lo que podemos hacer, eso se puede hacer de una forma seria o de una forma no seria. Y yo lo que quería poner de manifiesto es que el gobierno de la región de Murcia y su grupo parlamentario, el Partido Popular, se toman en serio este problema e intentan abordarlo con seriedad. Permítame, señor presidente, que voy a terminar enseguida, pero tengo que hacer una pequeña referencia también al portavoz de Izquierda Unida, porque el portavoz de Izquierda Unida también ha defendido el hecho de que yo había dicho que el déficit se iba a cumplir. Señor presidente, guarde el silencio. Que el déficit se iba a cumplir, sí o sí. Yo nunca he podido decir eso, señor Pujante. Le digo a usted y le digo a toda la cámara que, desde luego, el gobierno de la región de Murcia está comprometido con los objetivos de déficit. Es nuestra obligación cumplirlos. Hacemos todo lo que está en nuestra mano para cumplir los objetivos y somos solidarios con el objetivo de convergencia con la Unión Europea. Además, somos conscientes, y me gustaría que todos lo fuéramos, de que solamente el camino del déficit, solamente el camino del control del déficit nos lleva a crear una economía que pueda funcionar y que pueda volver al crecimiento económico y a la creación de empleo. Solamente ese es el camino. Por tanto, lo que usted llama ajuste, lo que yo llama reducción del control del déficit, en absoluto es el que produce más crisis económica, sino que es el único camino. Y este es un debate que lo tenemos muchas veces. Pero termino simplemente haciéndole una referencia al sistema de financiación autonómica. Está claro que ese es uno de los grandes retos que tiene esta región. Si en algún momento hoy se ha hablado del agua, en otros momentos se ha hablado de nuestra insuficiencia en materia de infraestructuras de comunicación por carretera, hoy uno de nuestros problemas más importantes es justamente el sistema de financiación autonómica. El año que viene es el momento importante. El gobierno de la región no renuncia a que en 2014 existan ya medidas de compensación o que tengan en cuenta nuestras circunstancias. Y vamos a luchar efectivamente para conseguir que aquel sistema de financiación autonómica que se aprobó en 2009 y que tanta desgracia ha traído a esta región, vamos a luchar para que ese sistema efectivamente nos permita un horizonte nuevo dentro de un contexto de lucha por lo que es una situación que nos va a costar trabajo superar. Pero, pero, y ahora sí que termino, señor presidente, quiero decirle que cuando la portavoz socialista decía que no había ilusión, que no había futuro, que no había salida para la crisis, es que me sumo plenamente a las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Efectivamente, claro que hay ilusión. Este gobierno y este grupo tienen ilusión por el futuro de la región. Por supuesto que hay futuro. El futuro en el que tenemos, es un futuro que no va a ser fácil, ¿eh? Es un futuro que no va a ser fácil, pero hay futuro y desde luego vamos a salir de la crisis. No tengo la menor duda. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.